Con éxito por espacio de dos días de intensa actividad en esta ciudad se realizó el Seminario Internacional de Hapkido y Kumbo, evento inaugurado en el gimnasio Allende por el director del Instituto Veracruzano del Deporte José Antonio Nava Lozano, contando con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellos los encargados de dictar las enseñanzas de la disciplina del coreano Choi Hong-woo, quien es presidente de la Federación Mundial de Hapkido, junto con el entrenador en jefe de la Selección Nacional de Corea del Sur, Kim Jong-won. También estuvo el máximo dirigente de la disciplina de la India por Veracruz y Jalapa, Rafael Rodríguez Pereira. Fue un grupo de cerca de 40 elementos quienes tomaron parte en el seminario provenientes de siete entidades, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, para actualizar sus conocimientos en estas disciplinas de contacto como es el actido y Kumbo. Para RTB Más Deportes informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.